¡Gol! El centro va buscando Escoco, no llega a Solar y la tiene Barrera, viene Barrera, engancha Barrera ¡Gol! Con la zurda aquí ¡Gol! El lugar del grupo de Pachuca que había ganado el día anterior en Tuxtla Gutiérrez Ignacio Escoco, Esteban Solari, peina Pablo Barrera, 1 a 0 para el equipo de Pumas Eso apenas ocurría al 13 y mucha atención con la forma en la que se van dando los goles La forma en la que se dio en el primer tiempo, ya lo que pasara en el segundo ya no importaba Ya no importaba, no Ya, ya, al minuto 39, 4-0 Ahora también el turco, cuando vas perdiendo 4-0 en el primer tiempo, no tienes que amarrarte un poco y decir Bueno, ya perdí el partido, pero que no me hagan una goleada histórica como esta Que no solamente es humillante, de alguna manera es vergonzosa para un equipo de primera división Aquí viene el tiro ¡Golazo, golazo! ¡A qué disparo saca Pablito Barrera! Y el balón se angula Para el primero de Pumas ¡Sí, señor! Se rompe el cero Y es lo más justo Totalmente Escucho usted Muchísimas gracias No, hombre Esta es tu casa, Chema Es un orgullo tenerte acá Por supuesto ¡Barrera, gol! ¡Gol! ¡De los Pumas de la Universidad! ¡Sanfela le pegó! En el alargue Toca Juárez Observamos la infracción Ya viene moviendo Pumas Atención con esta llega Barrera ¡Mientras dispara! ¡Gol! ¡De los Pumas! Vienen los Pumas Los dos seleccionados Aquí está Castro Con espacio Castro ¡Le va a pegar! ¡Golazo! ¡Golazo de Barrera! ¡Chulada de disparo! ¡Golazo! ¡Golazo de Pablo Barrera! ¡Y se rompe el maleficio! ¡Se rompe! ¡Estampilla! Porque a Barrera le das un poquito de espacio Y tiene buen caracoleo Como aquí que viene encarando Pablo Barrera Buena velocidad Sembrando rivales ¡Barrera! ¡Gol! Y poco a poco entrega Sale al espacio Diblea Muy falta La defensa De Real España Y define Define muy bien Por encima Era la primera de los Pumas Y Pablo Barrera Con la especialidad Hacia el primero Y él mismo haría El dos goles ¿Quién más? Dante Para ahí la pelota Le marca de cerca Balol Se escapó ¡Saca centro! ¡Palo! ¡Auto gol! ¡No! ¡Gol! ¡Gol de Barrera! Parece autogol Pero en el poste Cazando la posibilidad Venga Pablo Barrera ¡Gol de equipo De los Pumas! Y esto está 1-1 La jugada de Dante López Diagonal retrasada No alcanza Palencia Un buen gol de Pablo Barrera Que ponía adelante Y a sufrir a un Santos Laguna Que tuvo que ser más propositivo Para el segundo La falla se pega En posición adelantada Para usted y para mí Pero no para Doña Rita Sí señor Y este es el gol Que marca la diferencia En la primera etapa 33 minutos Gran servicio de Geucci Mejor definición De Pablo Edson Barrera Del 1-6 Ganaba Pumas Habíamos dicho Era un poquito más Apareció el desequilibrio Paco Palencia La pide al área Vino para Barrera Sacó el zurdazo ¡Gol! ¡Gol! Se anima Se anima Que se anima Toca para Barrera Y ahora Barrera En el mano a mano Busca su perfil Le pegó Directo La pelota está en el fondo ¡Golosco! ¡Goloso de Pablo Barrera! Le dieron tiempo Espacio Y él supo ir a buscarla Y así Como en la lucha libre Festeja de nuevo Esto que es Sigue bravo Sigue bravo No tocó la pelota Sigue bravo Hasta ahora Para Barrera Que engancha para adentro Le puede pegar Como le gusta La pelota está en el fondo En cámara lenta El gol de Puma Y ahí con este festejo La lucha libre Que se está haciendo tradicional En Pablo Barrera En Paraguayos TV Primero Verón Luego llegaba Dante Aquí está el tercero Llega Pablo Barrera El tercero Pablo Barrera Va a ser Va a ser gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Gol de Pablo Barrera Camiseta número 8 Lo hizo a los 24 minutos Señor García ¿Qué? Dante la pide Bravo va a tratar De hacer la jugada Línea final Mete centro ¡Rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El festejo! Al estilo de John Cena El G-Can Sidney El no me puedes ver De la WWE Ahí está Tampoco le alcanzó bien A Israel Castro A jugar así Por el centro ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Grande Pablo! ¡Grande Barrera! ¡Qué poema de gol! ¿Quién dijo que para ver una... Continúa... Hay compañía Buscaba... Aquí la alternativa Viene Pumas Mano a mano Posibilidad ¡Golazo! 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 De Pumas apareció Pablito Barrera Escuchó Le pegó Como venía Tiene respuesta Se ve confundido Y noqueado Y a Pumas otra vez Le repite La misma forma Barrera Barrera ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Casi gol! ¡Es gol! ¡Yo creí que me ha pegado Por fuera! ¡Gol! ¡De los Pumas! Pablo Barrera En otro trazo Largo Y luego el remate Venga... El anotador del gol Te dejo en esta Que ataca a Fidel Martínez Allá va Alegría Por el sector izquierdo Para meter el centro Que parece bueno ¡Gol! 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 ¡De Pablo Barrera! Pasa la liguilla O por lo menos La aproximación Barrera contra Campestrini Llega al impacto ¡Gol! 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 Toca y se arma la gorda Señoras y señores Barrera Barrera contra el mundo Barrera sigue Barrera sigue Barrera sigue Barrera Barrera ¡Gol! ¡Gol! Campestrini Totalmente volcado De pronto Barrera se da cuenta Que ya superó Entonces no le espera En ningún momento Se la lleva Hacia su pierna Viene el silbatazo Barrera le pega ¡Gol! 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 Llegó el premio A seguir buscando La portería Metiendo este balón Lo dividió Viene por ella Bien Que bonito jugó Vamos a ver Aquí viene Viene Javi Cortés Viene Javi Pete Escopetazo ¡Gol! ¡Dinamita! 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 ¡Sacó el TNT! ¡Gol! ¡Vamos a ver! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Dinamita! 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 Aquí está Pablito Barrera Pierna derecha En el paredón De fusilamiento Melitón Hernández Pablo tira gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! Estadio Jalisco Acá vienen los universitarios Viene el cobro directo ¡Oh! ¡Qué golazo! Barrera ¡Gol! Del cubetazo de agua fría González Asistiendo Y no No vimos eso Pero una gran recepción Que le da el timing exacto Para ponerse la barrera Que cambia de ritmo Y toca cruzando Y conseguiendo En muy pocos minutos El 3 a 1 A favor del Puma Quique Setién Gran historia ¡Media vuelta! ¡Desvío! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pablo Barrera! ¡Cierto! ¡Gol! Se alista con la pierna derecha ¡Y le va a pegar así! ¡Gol! 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 ¡Al 19 estamos! Está colocando a la gente A la distancia Silva Ahora sí Viene Barrera ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Lo ha metido Pablo Barrera! ¡Y el equipo de la Universidad! Allá va Pablo Que nadie se meta Es de indicación Pablito Barrera El disparo ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Pablo Barrera Que atraviesa Gran momento Se hace presente Y el partido está ¡Gol! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Pablo! ¡Esto está! ¡Está! ¡Esto está! ¡Esto está! Gracias.